...de negociación de la gerencia de eventos y de pelea para construir un carnaval mucho mejor. Mientras sala Martín Plum y Sotabanderas de la Lujera, director de batería Álvaro Camino y Gerardo Vivas. ¡Ven a batería Álvaro Camino y Gerardo Vivas! ¡Te acercamos entonces por la música de la recuperatriz! ¡Suscríbete al canal!